Muchas gracias, señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Presidente Cedapal, señores funcionarios de Tedagua, empresa de capitales españoles que vienen trabajando aquí en el Perú y que nos permiten hoy día inaugurar la primera etapa de esta importante obra, de esta planta de tratamiento de residuos sólidos de la Tahuada, la planta más grande de la región de Sudamérica, que va a permitir darle un mejor tratamiento, un tratamiento adecuado a todo lo que es el sistema de vertederos, de desagües de Lima y Callao. En esta primera etapa vamos a tratar, la planta va a empezar a funcionar a un 50%, y posteriormente se empleará a toda su capacidad. Esta planta nos permite darle un tratamiento adecuado, de acuerdo a los estándares internacionales, al 60% de todo lo que es desagües de Lima y Callao. Nos va a permitir, como nos explicaba los funcionarios de Tedagua, separar con tecnologías modernas todo lo que es residuos sólidos para posteriormente llevarlos a rellenos sanitarios y degradar todo lo que son los líquidos y posteriormente enviarlos a nuestro mar, pero a 4 kilómetros a fin de aprovechar las corrientes marinas para que aceleren la degradación total. Por lo tanto, estamos hablando de un paso importante en lo que es el respeto al medio ambiente, en lo que es no solamente el respeto al medio ambiente, sino también el respeto a nosotros mismos, porque somos un país con un litoral que se extiende prácticamente a más de 3.000 kilómetros longitudinales, lineales, y que tenemos pues entonces que darle un respeto a nuestras familias que en épocas de verano van al mar, a nuestros pescadores que faenan todos los días en el mar, luchando con la mar, y que gran parte de nuestra nutrición se provee del mar, por lo tanto necesitamos tratar bien a nuestra naturaleza y tratarnos bien a nosotros. Y esta, una planta de tratamiento de residuos sólidos, es un paso importante en el buen vivir, en el tratamiento que requiere nuestra nutrición, en el respeto que requieren nuestras familias. Por lo tanto, cómo no saludar la inauguración de esta obra y saludar también a los trabajadores que se encuentran aquí presentes, peruanos, y que están calificados para operar, trabajar, construir plantas de última generación, de tecnología avanzada, como es la tabuada. La verdad que me siento orgulloso de los trabajadores peruanos que se encuentran aquí presentes, hombres y mujeres, sin distinción, que han puesto en valor esta planta que hoy día vamos a inaugurar, y agradecer también a los funcionarios de esta empresa que viene a invertir al Perú y que quiere seguir trabajando en el Perú. Por lo demás también, tengo que señalar que esta es parte del plan maestro que estamos trabajando para resolver el problema de agua y desagüe para todo Lima y Callao, que ha sido un compromiso expuesto y que vamos a continuar trabajando dentro de una inyección presupuestal que le estamos dando al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para resolver el grave problema que tenemos nosotros como Estado, como país, particularmente en la zona de Lima y Callao, que es expandir el sistema de agua a más familias limeñas y del Callao, Chalacas, y también mejorar las tuberías que hoy día por tiempo ya de vida requieren un recambio. Esto es parte de un gran plan de lo que es resolver el problema del agua y desagüe en Lima y Callao, sin desmedro de lo que es la atención a las regiones del país. Por lo tanto, señor Ministro, señores directivos de TEDAGUA, señor Presidente de CEDAPAL, señores trabajadores, hombres y mujeres, quiero agradecerles este esfuerzo que han hecho y que continúen el esfuerzo demostrando que el trabajador, la trabajadora peruana, son tan competitivos como cualquiera de los países del primer mundo. Muchas gracias a ustedes por darnos esta obra. Muchas gracias. A continuación, el señor Presidente de la República, Ollantum Malatazo, dará inicio a la operación de la primera etapa de la planta de tratamiento de agua residual esta abogada, enlazándose con el centro de control mediante el radio transmisor que le ha sido entregado. A ver, centro de control, ¿me copia? ¿Cambio? Sí, sí, me copio. Creo que está por acá el centro de control. El viejo truco, creo que. A ver, centro de control. ¿Me copia? ¿Cambio? Sí, 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 le copio. Ya, centro de control, inicie el bombeo de la cámara número uno. Cambio. Comprendido, señor Presidente. Daremos inicio al encendido de la cámara uno. Con la orden del señor Presidente, se ha dado inicio a la operación de la primera etapa de la planta de tratamiento de agua residual esta abogada, para tratar los primeros 7 metros cúbicos de desagüe de 27 distritos de Lima y Callao. Esta obra histórica será inaugurada en julio de este año cuando llegue a tratar los 14 metros cúbicos de capacidad que tiene. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.